Bien, buenas tardes. Le habla Gerson Santana, coordinador pedagógico del Politécnico Francisco Antonio Batista García. Y quiero expresar por este medio mi grado de satisfacción por el trabajo realizado por el artista plástico de esta provincia, Álvaro Pimentel. Señores, nuestras áreas ahora realmente están bien identificadas, colores hermosísimos, que armonizan con todo y cada uno de los espacios de nuestro centro. Así que recomiendo el trabajo de Álvaro, un muchacho joven pero con mucho talento. Muchas gracias. Álvaro Pimentel Álvaro Pimentel Álvaro Pimentel Gracias por ver el video. 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 Gracias.